Vamos a entrar al tercer panel. Este panel se ha denominado una mirada crítica a la estructura organizacional y financiamiento del sistema de salud chileno. Tenemos tres expositores y vamos a invitar al primer expositor, el es Carlos Molina, médico, magíster en Historia de la Universidad de Chile. Fue subsecretario de Salud Pública del Gobierno de la Unidad Popular y nos va a presentar su tema, debates y proyecciones en torno a la salud pública. Doctor, por favor. Hola, ¿se escucha? ¿Se oye o no? Ahora sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Epes por haberme invitado a participar en este segundo encuentro interregional que tiene un bello nombre, comillas, movilizándonos por justicia y dignidad en salud. No puedo dejar de señalar a propósito de esto que he tenido bastantes dificultades para poder lograr una exposición que se atenga lo más exactamente posible en materia de tiempo a los minutos que tengo, por un lado. Y por otro lado, no puedo dejar de comentar que el movimiento social chileno de los últimos años ha vuelto a poner la mesa de las prioridades reales de la nación chilena y del pueblo chileno. Y hoy día, de alguna manera, este encuentro debería ser entendido, así lo veo yo, como una consecuencia de este movimiento permanente reemergido en los últimos años en la superficie política y social de Chile. Esto no sólo ocurre aquí. Estamos presenciando lo que ocurre, por ejemplo, en relación a los 40 millones de ciudadanos norteamericanos abandonados por el sistema de salud que está produciendo el debate del Obamacare y el default en los Estados Unidos por las compañías de seguros. Ocurre algo similar con la crisis del Estado de bienestar que está en curso en Europa, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Por lo tanto, debates y proyecciones en torno a la salud pública, una cosa bastante general que espero que motive a lo menos un debate. Me propuse encontrarle un objetivo general a este título, comprender cómo los sistemas sanitarios y las respuestas frente a los problemas de salud de la población, cómo estos problemas y estas respuestas son la expresión histórica de las luchas y contradicciones de clase. Ese es un asunto para mí fundamental y en una jornada de esta naturaleza yo entiendo que debería ser un objetivo esencial comprender esta relación, el motor principal de los problemas y de las respuestas sanitarias del colectivo tienen que ver con las luchas y las contradicciones de clase. Como decíamos en la época de la Unidad Popular y lo escribimos, por eso está entre comillas, a una sociedad de clases corresponde una salud de clases. Y esto es inobjetable. Podremos ver de qué manera enfrentamos esta coyuntura histórica y este momento histórico y tener distintas aproximaciones. Pero tenemos que hacerlo desde mi punto de vista con este punto central. ¿Cuáles son o podrían ser objetivos específicos de estos debates nuestros? Conocer cuáles han sido las respuestas organizadas de los trabajadores y pobladores en relación a los problemas de salud de acuerdo a los contextos históricos específicos. Es decir, historizar, ser capaces de tener la voluntad de historizar cómo han respondido los pobladores y la ciudadanía nacional en las distintas etapas del desarrollo histórico a sus problemas de salud. Cómo se han organizado, qué rol han tenido. Comprender cuáles son los desafíos sanitarios actuales que enfrentamos como organizaciones políticas y sociales. Estábamos recién conversando con Camilo lo fácil que resulta decir, muy fácil, vamos a cambiarlo todo hoy. Y después de 40 años de un largo proceso casi ininterrumpido y perfeccionado en que podríamos decir que la salud está en lista de espera hace 40 años. No es fácil entonces. Hay que comprender cuáles son los desafíos sanitarios actuales que enfrentamos como organizaciones políticas y sociales y ser capaces de asumirlos. Evaluar en qué situación se encuentran actualmente las organizaciones de base que trabajan en torno a la salud pública. Porque aquí ha habido en estos largos 40 años, de una manera o de otra, políticas concretas para desarticular, para desmembrar, para desintegrar las organizaciones que los trabajadores han creado y la ciudadanos y la ciudadanía en general crearon en sus momentos de auge y de mayores influencias. Y por lo tanto, la primera tarea es historizar nuestros objetos de análisis. Ahí hay cinco cosas que yo planteo que, a mi parecer, han sido parte de la forma o de los instrumentos como se ha construido la historia oficial, la historia oficial mitológica acerca de nuestra salud. Primero, nosotros hemos obtenido siempre la imagen y hemos sido formados en la idea del consenso social y no del conflicto y no de la controversia, sino del acuerdo y la unanimidad. Segundo, esto nos ha llevado a imaginar que el progreso es casi una arquitectura lineal obligada, permanente, y no un conjunto de construcciones y deconstrucciones permanentes. Tercero, la historia de nuestro sector salud es una historia apologética, es una historia llena de próceres, en general próceres masculinos, a pesar de que por ahí hay una Eloisa y algunas más Eloisas, pero en general la historia ha sido una apología de próceres. Y esto no es menor, es contrario al método historiográfico entender la historia de este modo. Cuarto, ello nos ha llevado a lo que yo llamo una omisión y un oscurecimiento hermenéutico que no nos permite interpretar por qué las cosas que han ocurrido en Chile en salud en los últimos 40 años por situar un periodo han ocurrido del modo como han ocurrido y por qué no han ocurrido de otra manera. No hemos podido explicarnos ni interpretar por la vigencia de los tres elementos anteriormente citados el devenir de lo que nos ha ocurrido y nos ocurre. Y por lo tanto el presente nos resulta inexplicable si nos atenemos a las imágenes previamente señaladas, a la imagen del consenso, a la imagen del progreso, a la imagen de los próceres, particularmente de los médicos, etc. Si lo entendemos así, no entendemos lo que ocurre y por lo tanto lo que ocurre hoy nos resulta inexplicable. Y si no nos podemos explicar el presente, imagínense ustedes en qué condiciones de orfandad estamos para enfrentar la corrección y la sustitución del presente por lo que queremos. ¿Cuáles son nuestras hipótesis principales por lo tanto? Las contrarias de esto. Primero, lo principal ha sido el conflicto y la dialéctica de las contradicciones. Eso es lo que está debajo de todo el acontecer. Segundo, el rol de los sujetos sociales ha sido determinante para una causa o para la contraria, para el auge o el retroceso. El movimiento popular y el sujeto social expandido en los años hasta el 11 de septiembre del 73 es responsable de lo que ocurrió y por qué ocurrió así. La decadencia, la desarticulación y la represión, la supresión del sujeto popular activo es lo que nos tiene como nos tiene hoy día. Quiero sugerir estas tres etapas históricas importantes de la salud y la seguridad social en Chile que no son mías. Esto es una propuesta de Gabriel Salazar que yo recogí porque me parece ingeniosa y me parece interesante. Primero, dice él que desde 1850 aproximadamente a 1925, la población trabajadora en Chile de la época, artesanos y trabajadores independientes, se construyeron su respuesta de salud de manera autónoma, sin participación ni del Estado ni de los patrones. Se construyeron a sí mismos sus sociedades de socorros mutuos, sus mutualidades. Entre 1925 y 1973, dice Gabriel Salazar, uno puede estar de acuerdo con él o no, ocurrió lo contrario. El Estado se sintió en la necesidad precautoria y preventiva de asumir una responsabilidad en el Estado de salud de la población y se hace cargo y por lo tanto de alguna manera estatiza los fondos financieros y las acumulaciones de recursos hechas por los trabajadores en sus propias organizaciones previas. Y esto ocurre perfeccionándose hasta el 73. Y del 73 hasta el día de hoy, la tercera etapa, el capital financiero inicia su imperio y se privatiza lo anterior en un proceso que no termina y no deja de avanzar. Conclusiones en consecuencia. Nuestras instituciones han sido el producto de la articulación dialéctica de las contradicciones entre los intereses de clases y grupos sociales confrontados en el escenario nacional. Esto es muy importante. Hay ejemplos múltiples. Yo quiero citar simplemente no sé cuál de ustedes, cuál les parece mejor, pero quiero decirles que el año 1950 y 52, en esos años, se propuso una indicación legal para crear un servicio, un proyecto de un servicio auténticamente nacional de salud universal financiado por el erario público y de cobertura universal y de acceso universal, sin discriminación alguna para todos. Y esto no se logró porque las mayorías parlamentarias de la época lo impidieron. Y lo que tuvimos fue nuestro glorioso Servicio Nacional de Salud que ciertamente debemos recordar con mucho honor y respeto, pero dándonos cuenta de sus insuficiencias. Hay otros ejemplos. No quiero detenerme en eso. Me quedan cuatro minutos. En la medida que el sujeto social expandido ha tenido mayor gravitación política, la resolución de las contradicciones de la institucionalidad ha expresado una tendencia hacia la universalidad de la cobertura. Yo quisiera además señalar un hecho importante para nosotros hoy día es importante. Los grandes grupos de la población animaron, desarrollaron, estimularon el desarrollo del Servicio Nacional de Salud pese a sus dificultades, lo que lo legitimó. Y esta influencia debe ser medida y ser puesta como objetivo hoy día. Hay algunas preguntas que son fundamentales. ¿De qué manera y cómo se ha incorporado el trabajo permanente con las organizaciones gremiales de los prestadores al proceso de instalación y desarrollo de las reformas sanitarias ocurridas en el 2004? ¿Alguien tiene noción precisa y concreta de qué política ha incorporado a las organizaciones sindicales de los prestadores de servicio? Yo tengo la impresión que no es claro eso. Y aquí quiero poner una constante desde que nos acompaña hasta el día de hoy, desde el Estado asistencial, desde 1920 a lo menos, esta relación crítica, estas antinomias fundamentales permanentes entre la universalidad y la exclusión, entre la integralidad y la fragmentación y entre la solidaridad y el mercado. Algunos ejemplos, ahí hay varios, esta ponencia está aquí, va a quedar aquí, ustedes la pueden ver, pero por ejemplo, entre la integralidad y la fragmentación no podemos dejar de hablar de la municipalización de la atención primaria, no podemos dejar de hablar de las preexistencias, de la ley de medicina curativa de 1968, no de la época de la dictadura, sino que de antes, privatización, la mantención de la municipalización de la atención primaria, la estructura actual del Ministerio de Salud es fragmentada, dos ministerios a lo menos, si es que no, algunos hablan de seis. entre solidaridad y mercado, bueno, lo más importante, lo más importante, se ha consagrado el derecho de algunas personas de prescindir, de prescindir de la solidaridad y del financiamiento de la salud pública desde 1981 cuando se crea la ley de Isapres. ¿Qué quiero señalar de aquí? Esto puede ser muy largo, pero quiero señalar algunas cuestiones centrales. Esto, por ejemplo, el estudio de las desigualdades en la situación de salud de la población chilena, a pesar del crecimiento económico durante los últimos lustros, plantea preguntas importantes. De modo tal que uno podría decir lo que yo digo aquí, es de mi responsabilidad esto, que ya no es solo posible afirmar que el crecimiento económico por sí solo no determina la equidad, sino que es posible preguntarse en qué medida en el modelo que tenemos imperante la desigualdad social creciente es un factor del crecimiento macroeconómico sostenido. Y esto adquiere mucha importancia la transferencia, el significado que ha tenido el transferir al sector privado el cuidado de la salud. La salud es un problema individual, es un asunto mío, no es un asunto colectivo, no es un asunto del conjunto social, soy yo el responsable. Esto determinó la reinstalación de la tendencia de la inequidad en el acceso y al consumo de los bienes y servicios de salud hasta el presente, transformándose en el sentido común que orienta el uso de los recursos y el financiamiento. Y todo ello a partir de dos hechos sin precedentes. El capital financiero no llegó a la respuesta institucional de salud, sino que se creó a partir de la acumulación originaria de los recursos antes destinados solidariamente a sostener tal respuesta. Aquí hubo una especie de acumulación o neoacumulación primaria de recursos financieros que llegan desde la expropiación para la creación de los mercados de capitales de todos los recursos previsionales acumulados durante buena parte del siglo XX. Estuvo destinada esta acumulación a crear el mercado de capitales, privatización desregulada de los fondos previsionales. Esta nueva ideología además jerarquizó la responsabilidad individual y le dio carácter de sentido común. Yo hago una propuesta estoy terminando. Hago una propuesta final que es pregunta y propuesta. Necesitamos trasladarnos, transitar hacia la creación de un sistema en mi opinión de vigilancia permanente de las condiciones de vida. Así como necesitamos vigilancia epidemiológica, necesitamos un sistema de vigilancia permanente de las condiciones de vida de los grupos de población. lo que estamos midiendo, los nuevos riesgos, el panorama y el perfil de los nuevos riesgos previsibles están fuera de nuestra quehacer como sector salud. ¿Qué pasa con esta la reemergencia, por ejemplo, de las patologías que se consideraban superadas? ¿Qué pasa con la tuberculosis hoy día? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la situación del nivel de salud en los sistemas que tienen que ver con las desigualdades crecientes? Los riegos sanitarios de la reproducción social, los trastornos de la sexualidad, las altas prevalencias de obesidad infantil y femenina. ¿Qué observación, qué vigilancia tenemos sobre aquello para diagnosticar nuestras próximas políticas de salud? Por ahí van los desafíos. Gracias. Agradecemos entonces al doctor Carlos Molina por su presentación. Después del panel vamos a tener un poco de tiempo para las preguntas, comentarios finales. Ahora invitamos a Camilo Cid, el economista de la salud, doctorado en economía, profesor de la Universidad Católica y va a exponer sobre problemas y desafíos del financiamiento de la salud en Chile. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de EPEX por esta invitación. Para mí es un gusto poder participar con ustedes en esta presentación. aprovecho de agradecer también la visión general del doctor Molina que ha sido muy útil para mí. Voy a tratar de ajustarme al tiempo y voy a tratar de hacer una presentación en que vamos a tratar de caracterizar el financiamiento y el seguro de salud entendido como concepto. El aseguramiento de la salud entendida como la forma en que un país o una sociedad inteligentemente asigna los recursos o mancomuna los recursos para poder dar soluciones en salud. El seguro y el financiamiento de la salud son las dos caras de una misma moneda. Uno puede mirar el seguro desde el punto de vista del financiamiento y el aseguramiento desde el punto de vista del financiamiento. entonces lo que vamos a hacer es tratar de caracterizar ambos sectores el financiamiento el seguro y llegar a sus principales problemas y tratar de hacer algunas alusiones algunas propuestas que podrían ocurrirse en base al conocimiento acumulado a nivel internacional y también a los deseos o reivindicaciones digamos de la sociedad chilena. Antes que nada entonces repasar cómo está estructurado nuestro sistema de salud en términos desde el punto de vista financiero básicamente tenemos dos mundos un mundo público y un mundo privado un mundo público inmensamente más grande que el privado que se financia a través de básicamente tres tipos de aportes aporte fiscal que son los impuestos generales que se dirigen hacia se supone el grupo de A del FONASA el grupo indigente del FONASA pero que en general es más que eso y subsidian también a los otros grupos están las cotizaciones de seguridad social que son el 7% que todos los trabajadores pagan para la salud ¿cierto? y también un componente y el más importante el gasto de bolsillo o sea el gasto directo que efectúan las familias en copagos en gastos en medicamentos en las farmacias de la calle para poder financiar su salud ese es el componente principal del financiamiento de la salud en Chile pero y ocurre en ambos mundos ¿cierto? en el mundo público y en un mundo privado por otra parte en el mundo privado el financiamiento es a través del 7% que es esta prima de seguridad social que opera en este caso administrada por seguros privados y también por las primas adicionales ¿cierto? que son primas que superan el 7% y que sirven para que los privados o la gente que está en el sector privado pague primas que en general están ajustadas a los riesgos de esas personas y familias o sea el 7% en el mundo privado es una casualidad es un piso básicamente y lo que opera en la forma en cómo se calculan los precios en ese caso tiene que ver con los riesgos la cantidad de personas que se filian el tipo de plan de beneficios los copagos que se quieren pagar etcétera y eso es lo que determina el pago y por lo tanto lo que cotizan las familias en promedio en el mundo de ISAPRES es más o menos un 10 o 11% de su ingreso por abajo de eso tenemos los mundos de las prestaciones con un sistema público organizado jerárquicamente poblacional y territorialmente organizado con algunos problemas de fragmentación por temas como por ejemplo la extracción del sector primario del sistema nacional de salud en cierto momento pero con algunas características centrales de cómo se organizan los sistemas nacionales de salud en el mundo en cambio en el mundo privado no hay una jerarquización más bien son clínicas privadas que funcionan de acceso más o menos libre dependiendo de los tipos de planes y médicos digamos que atienden la atención ambulatoria es bien importante lo que yo pongo en el medio que son los beneficiarios de FONASA que tienen acceso a la modalidad libre de la elección y que por lo tanto pueden acceder a través de un pago de un bono y de altos copagos a las prestaciones de las clínicas privadas y que entiendo después el expositor siguiente se referirá a esas transferencias digamos que implica del financiamiento en el sistema público ¿qué uno puede decir del financiamiento en Chile? bueno el financiamiento de la salud en Chile es en este caso en este mundo de los países de la OECD donde formamos parte desde hace un par de años cierto es un financiamiento bajo aquí está el financiamiento per cápita que es un tercio más o menos del promedio del grupo y aquí está el financiamiento sobre el PIB que también está en la zona más baja del gasto de la OECD el gasto de la OECD es más o menos un 9,5% del PIB en promedio nosotros estamos en un 8% pero eso no es el principal problema sino que el principal problema es la distribución del gasto esos colores ahí muestran el gasto público y el gasto privado Chile es el único país del grupo que tiene una mayor cantidad de gasto privado que público junto con los Estados Unidos pero más que Estados Unidos o sea Estados Unidos el país privado por excelencia digamos de sistema de salud privado por excelencia gasta más tiene más gasto público que Chile esa es una característica importante de nuestro sistema de salud aquí lo muestro con mayor claridad si estos son el 100% del financiamiento como se compone en cada uno de los países este es el 72% el financiamiento es público en promedio y el 28% es privado bueno por acá están los países más desarrollados los que están los de estado de bienestar europeo digamos con gastos públicos superiores al 80% y a este otro lado los que tienen gastos públicos inferiores el caso de Chile como señalaba recién están en el extremo porque tenemos el menor porcentaje de gasto público del gasto total de salud el 47% Estados Unidos está al lado nuestro con un 48% dentro de ese gasto privado Chile también ostenta el segundo gasto más alto de bolsillo del grupo actualmente cercano al 38% oscilando en los últimos años entre el 35% y el 40% el gasto más importante como decía delante del financiamiento de la salud en Chile dicho sea de paso el gasto más inequitativo porque simplemente depende de la capacidad de pago de las personas y las familias y también el menos eficiente porque es el menos planificado el menos inteligente digamoslo así de los tipos de gastos pero en la región en América Latina uno diría bueno Chile es el país más rico de la región ¿cierto? hace un par de meses pasamos a la categoría de país de alto ingreso junto con Uruguay los únicos dos países de América Latina que están en esa categoría porque tenemos un gasto per cápita o sea un ingreso per cápita un PIB per cápita cercano a los 18 mil dólares y alcanzando los 20 mil pronto uno podría suponer que entonces somos los campeones del gasto en salud en la región bueno no es así el gasto de salud de Chile sobre el PIB que está en el promedio de la región como ahí se muestra y el gasto per cápita si bien es más alto está en la zona de gasto alto es superado por varios otros países como se muestra en la figura y nuevamente la composición del gasto solamente es comparable esto de que sea público o privado con aquellos países que tienen sistemas de salud bastante fragmentados bastante inmaduros como los países centroamericanos que tienen sistemas bastante incipientes digamos ¿no? pero no es comparable con países que son más parecidos al nuestro como Argentina como Brasil como Uruguay y qué sé yo ¿no? un componente importante como decía el gasto de bolsillo ¿no? el gasto de bolsillo es el gasto más importante de la forma de financiar la salud en Chile más importante ¿no? y acá podemos ver el efecto que tienen los hogares ¿no? y hemos hecho una comparación de las últimas encuestas de salud perdón de gasto de presupuestos familiares del INE que esas encuestas recogen el gasto de las familias en todos los productos no solamente en salud y en ella podemos ver que el gasto de las familias en salud ha alcanzado el 5,5 el 5,6 el 6,3 en la última encuesta del año pasado o sea ha ido incrementándose y no solamente se ha ido incrementando sino que y esto es lo más grave se ha duplicado en los quintiles más pobres como ustedes pueden ver acá se pasó en el quintil más pobre el 2,2% al 5% entre el año 2007 y el año 2012 o sea no solamente el problema del gasto bolsillo es que sea poco equitativo sea poco inteligente sino que además está perjudicando crecientemente a los grupos más pobres de la sociedad entonces en el esquema de financiamiento yo quiero decir cómo lo caracterizaríamos entonces tenemos dos mundos un mundo privado un mundo público si yo separo el gasto per cápita por ejemplo en ISAPRE y FONASA para determinar dos tipos de países voy a tener que en el gráfico de la OCDE el mundo de ISAPRE va a estar en el promedio de los grupos de la OCDE del grupo de la OCDE o sea va a estar un gasto per cápita parecido al de España o al de Japón y en cambio el del FONASA si lo considero como un país va a quedar fuera del gráfico hacia la derecha porque va a estar por bajo el promedio de América Latina y va a estar similar al gasto per cápita que efectúa Ecuador o sea el problema es que ese es el mundo del 80% de los chilenos digamos o sea el 80% de los chilenos se gasta en salud como en Ecuador y el otro 20% de los chilenos se gasta en salud como en España ese es un problema el problema de la distribución del gasto el otro problema es el bajo gasto público que ya lo he venido señalando la OMS recomienda que países como el nuestro para aspirar a tener cobertura universal alcance más o menos un gasto público del 6% del PIB nosotros estamos por bajo del 4% del PIB también la OMS recomienda que para alcanzar coberturas universales o pretender llegar a ese tipo de cobertura los gastos de bolsillos deben ser controlados y no superar el 15% nosotros estamos en el 38% en el fondo el nivel de cobertura del sistema de salud chileno que es alto en inscripción o sea tenemos 95 de las personas de los habitantes de Chile inscritos en algún seguro en FONASA y SAPRE pero con muy bajas coberturas en cuanto a beneficio y protección financiera estamos en la hora me dicen pero bueno voy a tomarme un par de minutos para caracterizar el aseguramiento el tema del aseguramiento es importante el tema del aseguramiento es una convivencia entre los dos tipos de conceptos de seguro uno de seguridad social propiamente tal que un sistema solidario como el FONASA conviviendo con otro en que las primas se fijan en base a los riesgos de salud ese tipo de sistemas se llaman sistemas actualmente neutros en que las SAPRE están permitidas de fijar sus primas en función de los riesgos de las personas y la cantidad de personas que quieren adquirir beneficios esa convivencia ha provocado en el tiempo incentivos continuados a la discriminación por riesgo que en definitiva y ustedes sabrán por la prensa y por la propia vivencia esa discriminación ocurre desde las SAPRE de esa FONASA provocando perjuicios en cuanto a que los malos riesgos son expulsados del sector privado hacia el sector público de tal manera que el sector público actúa como un seguro de última instancia finalmente es responsable en cierta forma también de las ganancias que van teniendo el sector privado esto se ha visto acentuado en el último tiempo por los fallos del tribunal constitucional y por los fallos de las cortes en contra de las formas de tarificar de las SAPRE pero que no ha tenido ninguna solución de fondo en esta slide simplemente mostrarles como se ha ido consolidando este proceso de discriminación de tal manera que esta brecha que se ve acá es la diferencia de los riesgos de un mundo y de otro el FONASA con un riesgo mucho más alto que las personas de SAPRE o sea tenemos un mundo no solamente donde tenemos menos recursos sino que donde las personas son más riesgosas y eventualmente deberían ser más caras en sus tratamientos que las personas que están en este otro mundo con mayor cantidad de recursos y con menos expectativas de gasto pero eso no ha sido malo para todos sino que ha sido beneficioso para la industria privada aquí están las rentabilidades de las SAPRE que han sido extremadamente altas durante todo el tiempo son en términos económicos definitivamente ganancias extra normales con un promedio cercano al 32% de rentabilidad en toda su existencia rentabilidad que son efectivamente muy altas una rentabilidad normal en un país como Chile debe andar por ahí por el 10% o menos y bueno eso impulsado por la libertad de fijar precios que también es la barra que tenemos aquí al lado eso provoca evidentemente problemas de acceso ya se decía cierto inequidad en el acceso que finalmente va a redundar en inequidades también y en diferencias de estados de salud de las poblaciones no puedo terminar sin referirme entonces a los desafíos y perdonen que me tome un poco más de tiempo me disculpará Matías que es el siguiente expositor pero a mí me parece que bueno esto nos trae a la discusión de cuáles son las soluciones porque ya esto se ha extendido por más de 30 años a partir del año 81 ¿cierto? estamos frente a un sistema de seguridad social que se muestra agotado que por otro lado la diferenciación entre ISAPR y FONASA no consiste simplemente en olvidarse la ISAPR y fortalecer el sector público porque el país la sociedad chilena tiene derecho a pensar la salud como una sola cuestión integral y por lo demás el 7% también opera allá y el 7% es una especie o debería ser una especie de impuesto para financiar la salud ¿cierto? entonces necesariamente tenemos que plantearnos este problema de cómo estamos financiando y asegurando la salud integralmente ¿no? y básicamente uno podría resumir que las discusiones varían en estos cuatro sentidos ¿no? hay una solución parcial que es la solución que levantó el gobierno a través del plan garantizado de salud que desde mi punto de vista no asegura la solución y no es una solución de seguridad social porque apunta simplemente a solucionar el problema de las ISAPR no lo voy a detallar pero más o menos esa es la conclusión que hemos podido llegar luego hay una solución mínima o una solución funcional pero que sí es de seguridad social porque implica la mancomunación del 7% en una sola mano o sea un fondo central nacional que reúne el 7% de todas las personas bajo una óptica social bajo una óptica de política pública ¿no? cuando es funcional cuando es la salida mínima eso después se redistribuye en base a necesidades de salud en los distintos seguros que participan en la seguridad social FONASA ISAPRE u otros que quieran y que puedan participar en este esquema regulado de seguridad social ¿no? evidentemente eso significa una reasignación y redistribución de recursos muy grande desde el sector privado al sector público porque los recursos van a ir tras las necesidades y como ya mostré la brecha de riesgo que existe eso va a provocar una redistribución de recursos importantes pero también existen otras alternativas que son más integrales que son más positivas digamos pero que son más radicales y que requieren un cambio mayor básicamente estas dos el paso a seguro nacional de salud que es la mancomunación del 7% pero destinada a fortalecer las redes públicas ¿sí? dejando digamos líder verdío digamos en el sector privado es decir eso implica el fin de las ISAPRES y el fortalecimiento de un solo seguro nacional de salud y finalmente la salida más integral cierto que es la salida del servicio nacional de salud donde no se mancomuna ninguna cosa o sea no se mancomuna el 7% porque no existe sino que el financiamiento viene de los impuestos generales de la nación en ese caso los impuestos generales deben ser progresivos porque si no estamos cambiando simplemente cotizaciones por IVA en el sistema impositivo actual o sea eso necesariamente requiere para que sea progresivo el cambio del sistema de impuestos aquí yo tengo los gráficos para mejor señalar ustedes los pueden mirar después con dos ejemplos el del seguro nacional de salud y el del fondo central a través de la salida funcional pero voy a quedarme aquí en aras del tiempo muchas gracias bueno agradecemos a Camilo Cid su presentación lamentablemente tenemos muy poco tiempo porque luego tenemos una discusión en la tarde también y esperamos que la gente haga sus preguntas por tanto Matías también ver el tema del tiempo Matías Goyenechea cientista político ya todos lo conocen y todas también Fundación Criando Salud con su tema subsidios y compras a la salud privada una forma de desmantelar a la salud pública Matías bueno muchas gracias felicitaciones a Epes por la actividad bueno voy a ir muy rápido porque el tiempo es corto yo bueno primero que nada yo voy a hablar sobre el tema de los subsidios y lo que ha ido ocurriendo en torno al subsidio a la demanda o sea los traspasos de recursos al sistema privado tanto en la forma de la modalidad de libre elección como también en las compras que realizan tanto FONASA centralmente como también las que hacen los hospitales directamente a las clínicas lo primero un elemento que es central para poder entender esta lógica tiene que ver con que durante los años 80 o después de la o sea al comienzo de la dictadura empieza un proceso de desmantelamiento generalizado de los derechos sociales que busca en el fondo generar mercado donde no existía mercado general como decía el doctor Molina nichos de acumulación que permitan en el fondo un desarrollo económico como el que estamos viendo esto implicó generar y cambiar la lógica del Estado básicamente de un Estado que garantiza derechos a un Estado que subsidia al sector privado para poder en el fondo proveer los derechos sociales eso implicó una reducción gigantesca de recursos que se destinaban al financiamiento de estos derechos sociales se privatizan las funciones públicas un ejemplo fundamental ahí es el caso de la previsión la política pública cambia su lógica de tener una lógica que apelaba a la universalidad a una lógica que está totalmente centrada en la focalización en el fondo de solamente entregar políticas sociales a aquellos sectores con más necesidades más extremas hay una desregulación brutal de todo lo que tiene que ver con el mercado laboral en salud también se puede ver cómo se han ido avanzando los procesos de tercerización flexibilización etcétera y esto ha generado empleos precarios hay un debilitamiento gigantesco de lo que tiene que ver con las organizaciones de los trabajadores hay un proceso de fragmentación de las organizaciones sindicales gigantescos y también de la misma sociedad civil y además como para cerrar un poco existe un sistema político que es inmune al cambio donde los quórums gigantescos impiden que se puedan generar cambios voy a con en el fondo cambios o transformaciones más importantes al sistema por la vida institucional o parlamentaria que ha implicado esto que el derecho a la salud hoy día es básicamente una mentira fallido absolutamente en el sentido de que lo que se garantiza aparte de la constitución si bien sale muy bonito que se garantiza el acceso a la salud él en el fondo lo que termina operando es solamente la libertad de poder elegir en su sistema privado o público básicamente el derecho a la salud termina siendo un elemento que está en función de la capacidad de pago de las personas como planteaba Camilo también muy corto eso ya lo vimos pero voy a saltarlo los subsidios en el fondo que vienen impuestos por esta lógica de la subsidiariedad del Estado implican claramente que el Estado entrega recursos al sistema privado para poder absorber la demanda que no es capaz de hacer el sector público básicamente los mecanismos que hoy día existen son la modalidad libre elección del FONASA donde el Estado entrega un subsidio al prestador privado a la clínica y en el fondo el paciente además te realiza un copago para poder completar el precio total esos copagos además no están en función de los ingresos como ocurre en la modalidad institucional del FONASA sino que es un copago que está en función en el fondo de la inscripción del prestador según niveles de atención por otro lado están las compras de servicios centralizadas donde está la compra de diálisis donde en el fondo hay una tercerización gigantesca de todo lo que tiene que ver con diálisis y también lo que tiene que ver con la compra centralizada de camas al sector privado ahí hay casos que son bastante chocantes por ejemplo que FONASA hoy día le paga un hospital por una cama básica 30 mil pesos versus esa misma cama básica la clínica de las condas se la paga 870 mil pesos entonces hay ahí diferencias bastante brutales en relación a eso que se ve reflejado en estas compras centralizadas por la falta de capacidad que tiene el mismo sector público el gobierno de Piñera en sus innovaciones creó el bono auge que tenía como finalidad reducir la lista de espera de acuerdo yo he estado analizando el tema del bono auge y la capacidad que tuvo para reducir listas de espera es cercana al 2% del total de la lista que existía básicamente fue un gusto ideológico que se dio el gobierno dado que las listas de espera auge se resolvieron básicamente por soluciones de tipo administrativa y de bicicleteo la compra de servicios descentralizada también es otro factor que es la compra que realiza en cada hospital donde se deriva el extrasistema cuando no tienen capacidades y eso es otra fuente importante de recursos que se terminan derivando del sector privado la política de subsidiar la demanda y de transferir recursos públicos a los privados es regresiva termina debilitando el sector público que termina que tiene ya pocos recursos y muchos de esos que equivalen más o menos al 15% del total del presupuesto público termina en manos privadas generando un círculo vicioso donde hay falta de capacidad en el fondo de absorber la demanda por falta de infraestructura etcétera y en el fondo que termina obligando al mismo sector público a mandar a los pacientes al sector privado entonces esto implica una lógica que termina aumentando perniciosamente las transferencias a los privados generando problemas de financiamiento este gráfico ilustra desde el 2005 al 2014 aquí puse lo que tiene que ver con la ley de presupuesto de este año que se está discutiendo en el congreso el total de transferencias a privados esto el último debería es lo que en el fondo está destinado a gastarse no se ha gastado ya del 2005 al 2013 en dólares en miles de dólares entonces aquí hay un punto interesante que tiene que ver con cuáles son las variaciones porcentuales en el fondo anuales y el año donde más aumenta en el fondo las transferencias a privados tiene una relación directa con la implementación del auge lo cual es interesante donde aumenta un 25% el total de las compras entre el 2005 y 2006 y de ahí se ha mantenido en un promedio que es básicamente entre un 7 y 8% anual de crecimiento nosotros estamos hablando de que desde el 2005 al 2014 el próximo año ya vamos a estar a ver destinado más de 8.836 millones de dólares a las clínicas privadas a financiar son traspasos de recursos fiscales y de pacientes al sector a las clínicas privadas las clínicas hoy día del total de lo que atienden ya están atendiendo cerca de un 46 y un 50% de pacientes públicos entonces había un proceso constante desde los 80 o de los 70 de debilitamiento del sector público y de preparación de un sistema privado mediante estos subsidios para poderse hacerse cargo de en el fondo de la atención de salud de la población una relación interesante es que por cada un peso que se invierte en la salud pública de inversión sectorial de compra de equipos de construcción de hospitales consultorios etc el estado está destinando 2,9 pesos en promedio a las clínicas privadas mediante toda la sumatoria de subsidios que existe esta lógica de la subsidiariedad termina claramente desmantelando la salud pública esto tiene que ver un poco con la inversión sectorial que mencionaba estos son per cápita calculados de acuerdo a la población en Crita Fonasa esto es del 2003 al 2011 y el aumento que ha habido que tiene que ver el 2009 2010 o sea el 2010 2011 es donde se pega el mayor salto y tiene que ver básicamente con reconstrucción de red por el terremoto y este gráfico de acá es bastante interesante dado que aquí hice el mismo ejercicio pero sumé la inversión privada y luego en el fondo contribuyó un per cápita en función de los afiliados y lo que se ve es que efectivamente durante del 2005 2006 nuevamente hay un salto gigantesco de de inversión privada en capacidad en construcción propiamente tal y equipamiento que coincide también con el aumento de las transferencias entonces ahí hay una relación interesante que uno podría hacer y básicamente uno si considera que existen si se han transferido casi 8.800 millones de dólares a las clínicas privadas bueno claramente hay un incentivo para poder construir y ampliar la red con recursos fiscales esto tiene esto es la pérdida de capacidad de la red pública desde el 2099 al 2009 donde se ha perdido casi el 12% de la capacidad hospitalaria más de 3.000 camas 3.500 camas creo que son en total entonces hay un achicamiento del sector público se agranda el sector privado una tasa bastante alta de de expansión y por otro lado ahora tenemos una nueva política que viene de los gobiernos de la concertación que son las políticas de concesiones hospitalarias que también viene a marcar otro problema o otra forma de generar transferencia de recursos al sector privado bastante potente las concesiones son introducidas por lago y estos hospitales que hoy día se están construyendo en la Florida de Maipú son adjudicados en el gobierno de Michel Bachelet en el 2009 y donde se financian básicamente por dos componentes un subsidio fijo a la construcción y un subsidio fijo a la operación esto va a implicar de que hospitales que costaban 300 millones de dólares en su conjunto vayan a tener que estar en el fondo el Estado va a tener que estar pagando esos 300 millones pero además un sobreprecio por la inversión en el fondo por haber hecho por la inversión de capital al privado que son 426 millones solo por el concepto de subsidio fijo a la operación o sea a la construcción con cuotas anales de 53 millones de dólares y un subsidio fijo a la operación de 11 millones de dólares anuales que son pagados por 15 años este es más o menos el flujo de recursos que hay el gasto privado del privado en los tres primeros años de construcción y cómo se comporta los subsidios los 8 primeros años del subsidio fijo a la operación y los 15 del subsidio fijo a la operación esto va a implicar de que se va a estar construyendo con tasas de sobreprecio de casi el doble se va a pagar básicamente como 500 casi 600 millones de dólares por un hospital que vale 300 o dos hospitales que valen 300 esto es lo que viene con el gobierno de Piñera que son los hospitales que están en la lista de concesiones de concesiones el de Antofagasta que ya está adjudicado el Salvador Sotero del Río el Santiago Occidente Chillán Puente Alto Curicó Linares Biprovincial de la quinta región y el Marga Marga básicamente también va a operar la misma lógica son las mismas las bases de licitación el Estado va a terminar pagando casi 2 mil millones de dólares o un poco más extra por toda esta gracia que va a dejar el gobierno Piñera no puedo evitar también decir para cerrar los desafíos me parece que es central de que se avance para poder generar las transformaciones un movimiento social por la salud yo creo que no podemos delegar en el fondo en los mesías prometidos en los candidatos etcétera la posibilidad de generar reformas es fundamental de que seamos capaces de generar un proceso que cuaje en un movimiento social donde los actores de la salud sean capaces de poner los temas e implementar las reformas que básicamente apunta a 4 puntos avanzar en el tema del derecho a la salud no podemos tener un derecho limitado solamente a la libertad de la elección sino que tiene que ser un derecho integral que implique cobertura tanto de acceso como protección financiera calidad etcétera es fundamental fortalecer la salud pública y también como mencionaba Camilo avanzar a un sistema donde el financiamiento tenga como eje rector la solidaridad y no el mercado y el lucro y otro elemento que a veces no se menciona pero me parece que es fundamental tiene que ver con la participación y en el fondo la socialización de la toma de decisiones que se tenga en el sistema de salud donde los actores mismos de la salud tanto los usuarios como los trabajadores y los gobiernos tengan que participar en gobiernos triestamentales donde se puedan tomar las decisiones fundamentales de la política sanitaria del país eso gracias ya bueno ahora vamos a empezar con el doctor Carlos Molina para que nos responda las preguntas como dijimos tenemos poco tiempo 10 minutos así que doctor a ver lo primero la que me parece más fácil de contestar más rápido es esto que me preguntan acerca de a qué me estoy refiriendo cuando hablé de movimiento social expandido la verdad es que la referencia mía fue precisamente sujeto social expandido más que movimiento social expandido esa es una categoría que yo inventé para desde mi autoría por lo tanto para referirme a cómo el movimiento social el movimiento social iniciado en Chile masivamente en la segunda mitad del siglo 19 se fue transformando en un movimiento múltiple el origen o lo principal fueron los antecedentes de la creación del movimiento obrero en primer lugar el movimiento obrero que nace a fines del siglo 19 y se consolida durante todo el siglo 20 se transforma en el eje central algunos años después a comienzos del siglo 20 me parece que en 1904 puede ser una fecha a pesar de que las fechas son siempre arbitrarias nace la federación de estudiantes de Chile y se incorpora con ello al sujeto social chileno activador de los cambios y las transformaciones y que amenaza el orden establecido en la época el movimiento estudiantil en Chile que se incorpora para quedarse llegó para quedarse y aquí está hoy en Chile presente más vivo que nunca después de esto en los años 20 20 y 30 del siglo 20 se incorporan sectores medios muy importantes que comienzan a tener mucho más vínculos con el movimiento obrero que con las obligarquías dominantes y se incorporan sectores medios a este sujeto social que se hace múltiple proteiforme y por lo tanto se va expandiendo y finalmente por allá por la década de los años 50 aparece el movimiento de los pobladores los pobladores que no son propiamente parte del movimiento obrero en estrictísimo rigor y que son los que generan la creación de las ciudades en Chile y el nuevo urbanismo nacional con todos sus procesos y todos sus fenómenos y en la década de los 60 aparece finalmente el movimiento campesino esta expansión desde fines del siglo 19 hasta el movimiento actual que culmina en el 73 es lo que yo he llamado sujeto social expandido en la medida que ese sujeto social ha ido teniendo más protagonismo pues la salud está de un lado de los geográficos presentados por Matías y por Camilo y en la medida que este sujeto social ha ido desapareciendo pues los gráficos se han desplazado hacia el otro lado de los cuadros que ha presentado Camilo y Matías ahora me preguntan además cambiar la estructura dice uno puede cambiar la estructura de sistema en el área de la salud sin embargo no sería necesario generar un cambio más profundo me refiero a la mentalidad de quienes trabajan en los servicios de salud en cualquier área de este y citan algunos ejemplos concretos yo creo que eso es efectivo a mí me parece que eso es verdad si estamos hablando de mentalidades si estamos hablando de la ética si estamos hablando de elementos que son condiciones inspiradoras del trabajo colectivo dependerá por lo tanto la evolución de aquello de este fenómeno que está mencionado en la pregunta en mi opinión personal de las condiciones concretas y materiales en que se desarrolla el mundo del trabajo en salud yo no creo personalmente en la ética como una abstracción filosófica o teológica sino que la creo como una cuestión concreta que ocurre en tiempos y en circunstancias concretas que tienen que ver con el mundo del trabajo de la sociabilidad y las condiciones en las que este mundo trabaja si nosotros hacemos prevalecer el sentido común de lo individual en el trabajo sanitario las mentalidades de todos nosotros ya están transformándose hacia la perversión basta ver lo que ocurre en la práctica profesional de mi gremio por ejemplo basta ver la polémica entre el ministro de salud y las sociedades o carteles de anestesiología o de oftalmología o como usted quiera llamarlo esas no son condiciones morales abstractas tienen que ver con las condiciones del trabajo colectivo el trabajo sanitario el trabajo en salud es un trabajo interdisciplinario transdisciplinario colectivo y tiene que ver con la relación del mundo del trabajo con el control social que la sociedad ejercerá debe ejercer sobre ese mundo del trabajo esa es mi opinión a ver se preguntaba si que existe algún tipo de regulación de los recursos públicos que se derivan a privado regulación a nivel constitucional a nivel constitucional no deberían no hay ningún tipo de regulación o sea de que se ponga cuota o coto a lo que a lo que se transfiere al contrario me parece que se se promueve en el fondo la posibilidad de fortalecer un sistema privado mediante esta lógica de la libre elección por otro lado por otro lado en lo que tiene que ver con ciertas regulaciones internas y leyes que existen me parece que hay un porcentaje que no puede superar el 15% del presupuesto público o de fonasa ahí me no me acuerdo bien la ley específica pero me parece que existía un elemento por el estilo sin embargo no eso no es me parece un elemento que se esté controlando o fiscalizando en la realidad me parece que al contrario son cosas que se pasan por alto y de acuerdo al nivel de transferencias aún que se mantengan en un 15% es una cantidad brutal de recursos o sea lo que se transfiere en un año o sea mil millones de dólares alcanzan para más o menos duplicar toda la capacidad no la capacidad de la APS en términos de o sea construcción uno podría construir cerca de 200 consultorios con mil millones de dólares o podría construir cuatro hospitales de alta complejidad financiados completos ocho hospitales de mediana complejidad o contratar el 33% de la actual planta de todo el sistema nacional de salud entonces son recursos que tienen un costo de oportunidad que es gigantesco y la verdad es que lo que termina siendo es generar este drenamiento y debilitamiento de la salud pública y este proceso lento y controlado de fortalecer un sistema privado con flujos de caja anuales gigantesco que le permite hacer inversiones en infraestructura en crecer en su capacidad para después de llegado el momento hacerse cargo de todo el sistema ese es el peligro que se cierne sobre nosotros hoy día y esto ha sido y hay que mencionarlo ha sido una lógica que se ha mantenido incólume durante todo este tiempo los gobiernos de centro izquierda promovieron y aumentaron esta lógica de la subsidiariedad los gobiernos de la concertación fue el Ricardo Lagos el que trajo la política de concesiones y Michelle Bachelet la que adjudicó los hospitales entonces es bastante complejo ese escenario si uno lo ve desde ese punto de vista y lo uno con la otra pregunta es posible un cambio con un estado subsidiario la verdad es que me parece que la lógica de la subsidiariedad misma es en el fondo el imperio del mercado y en el fondo es el castramiento de la democracia básicamente porque termina privatizando nuestros derechos sociales que son algo que es fundamental para la democracia me parece que en el fondo la centralidad tiene que estar puesta en derribar esa lógica en avanzar a un estado que garantice derechos sociales con la incorporación de los actores sociales en la toma de decisiones sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sociales y es en esos momentos donde yo creo que es posible o sea eso es lo que hay que hacer y eso es lo que va a posibilitar posibles cambios más grandes o sea cuestionar la lógica de la subsidiariedad cuestionar los pilares o las dogmas de la focalización y del imperio del mercado que en el fondo es lo que va a impedir o lo que va a posibilitar posibles cambios y para eso me parece que no podemos en el fondo delegar en la tecnocracia no podemos delegar en el fondo en la en la vieja política que se ha instalado de la concertación o de la derecha estos posibles cambios ellos no han demostrado con sus acciones concretas de que no son capaces no han querido cambiarlo ni siquiera que no son capaces sino que no quieren hacerlo y en ese sentido me parece que la centralidad debe estar puesta en la generación de espacios como este de donde se justamente se logre articular experiencias diversas de organizaciones de base de los gremios de los usuarios que posibiliten la generación de este sujeto social como mencionaba el doctor y un movimiento social que pueda pujar por estos cambios me parece que ahí debe estar puesta la centralidad gracias voy a aquí tengo mi micrófono ¿vas a decir algo? Nadia no tengo una tengo una pregunta que dice ¿qué medidas públicas existen actualmente para controvertar la desigualdad en salud? bueno me da pie para mencionar que el problema es que con el surgimiento del sistema dual o el sistema segmentado en el principio de los 80 como señalaba el doctor Molina se produce una especie de acumulación originaria que traducido y a lo mejor me equivoco pero me disculpa transformar las categorías en algo tan banal pero en términos económicos vendría a ser en ese momento lo que ocurre es equivalente a una reforma tributaria regresiva el dinero que estaba disponible en el sector público para toda la sociedad es sacado a través de que las personas se van al mundo privado a las ISAPRES para dejar de cotizar en un mundo público y un pool solidario y transformarse en cotizaciones individuales eso es equivalente a una reforma tributaria regresiva que no tuvo ninguna compensación por lo tanto hay políticas para contrastar la desigualdad si hay una política de contrastar la desigualdad en la pobreza que es el fondo solidario que constituye FONASA porque FONASA efectivamente es un fondo redistributivo donde no importa si las personas tienen familias numerosas si tienen mayor edad o si tienen mayores riesgos de enfermar por supuesto las limitaciones están dadas por su propia pobreza por su propia capacidad y se dan en el mundo del acceso pero esa es una política de en contra de la desigualdad pero en la pobreza lo que yo estoy planteando es que eso no es inteligente ni justo que lo que debe primar entonces es sobre todo la solidaridad entre los que tienen mayores que están fuera de esta lógica por eso que he insistido en que la salida mínima de una situación diferente es la mancomunación de lo que está hoy día simplemente determinado como impuesto para financiar la salud que es el 7% o sea de que la sociedad disponga de esos recursos de la manera que estime más conveniente y por supuesto eso a través de una priorización y planificación sanitaria de manera que se conduzca hacia las necesidades por supuesto también hay otras medidas que van de la mano porque ¿por qué el 7%? ¿por qué el 7% de 66 UF? ¿cierto? que es el tope? ¿por qué no el 7% de 90 UF? o de 120 UF de manera que paguen progresivamente los salarios ya por encima del millón 200 o del millón 300 también hagan solidaridad por encima de eso porque ustedes saben que la cotización está topada pero son detalles de ingeniería pienso yo la otra pregunta la misma pregunta es si existe alguna explicación de parte de la autoridad administrativa respecto de las cifras expuestas la verdad que yo creo que no porque no existe noción de defecto digamos o sea no se cree al menos esta autoridad no cree que la existencia de estas desigualdades en el financiamiento sea realmente un problema se piensa que el 8% sobre el PIB es un gran financiamiento yo creo que también es medio mítico porque no se ve que tampoco se piensa que estamos en el top de América Latina y no es así como les mostraba yo en las cifras estamos en el promedio por supuesto que no se hace esta pregunta de separar a la seguridad social en dos países esa que me dice yo cierto de que el mundo ISAPRE el mundo FONASA y como queda la ISAPRE en la OECD en el promedio y FONASA ni siquiera aparecería en la OECD entonces no no hay realmente conciencia de estos problemas si hay un objetivo sanitario y debo reconocerlo digamos en el respecto del gasto de bolsillo en eso si hay un objetivo sanitario que dice bueno tratar de disminuir el impacto del gasto de bolsillo en las personas pero no entiendo y no conozco medidas concretas en que ellos se han dado entre comillas el fracaso cierto de la protección financiera de la reforma del 2005 que era el GES porque eso no ha tenido ningún efecto realmente en la evolución del gasto de bolsillo ni medido como cuenta nacional ni medido como gasto de los hogares la otra pregunta ¿cómo financiaría el sistema único de salud? creo que ya he contestado un poco esa pregunta ¿cuánto aumentarían los impuestos a las personas? me interesa contestar esto brevemente bueno el sistema de impuestos chilenos hay que reformarlo de lo que se trata es de que las empresas paguen impuestos este es el único país donde las empresas no pagan impuestos sino que los socios pagan en función de su retiro ¿no? entonces eso tiene que ser radicalmente cambiado los países que han alcanzado cobertura universal los países que han tenido estado de bienestar y que han permitido que sus poblaciones tengan acceso importante a la salud y de manera casi gratuita son países que los impuestos son más o menos el 40% y fundamentalmente dirigido hacia el capital y no hacia el trabajo o hacia las personas bueno eran dos preguntas y la tercera pido disculpas a la persona que me preguntó respecto del trabajo en el hogar que plantea que mi exposición invisibiliza ese ítem yo la única respuesta a decir es que posiblemente las metodologías que ocupamos todavía no son capaces de incorporar esa cuestión tan importante gracias agradecemos a los panelistas sin duda son un aporte para la discusión que viene en la tarde en los grupos de trabajo muchas gracias ¿no? ¿nos escucha? ahora sí decía que agradecemos y que sin duda el aporte de estas presentaciones van a ayudar mucho a la discusión que se nos viene durante la tarde eso entonces de todas maneras me preocupa en términos de cuando hablamos del derecho a la salud estamos hablando supongo de algo totalmente diferente al derecho a la atención de salud no obstante yo fui quien hizo la pregunta última que mencionaste porque de verdad la producción social de la salud no tiene en el sistema y en el financiamiento del sistema de salud su única fuente proveedora la producción social de salud en una gran medida se produce al interior de los hogares a través de lo que se llama el trabajo de cuidado no remunerado de la salud y quiero insistir porque esta es una preocupación actual y que desde el año 1995 cuando fueron las conferencias de todos los estados a través de Naciones Unidas se planteó la necesidad de visibilizar este trabajo no remunerado en salud porque la contribución de los hogares necesita visibilizarse para valorizarse y para integrar las cuentas nacionales a través de una cuenta satélite de hogares o a través de una cuenta de trabajo no remunerado entonces me parece y con todo respeto te lo digo Camilo que decir a estas alturas de la vida que no existe una metodología es un poquito sacarle el cuerpo al problema porque de verdad si existe en Chile se hizo un piloto de uso del tiempo de encuestas de uso del tiempo que son digamos un instrumento que permite ir aportando en la dirección de las cuentas satélites y entonces el gobierno chileno de la época no quiso invertir en esto que hoy es preocupación de la gran mayoría de los países latinoamericanos México tiene ya seis encuestas de salud y aplica encuestas de salud no perdón encuestas de uso del tiempo y está en vías de desarrollar su cuenta satélite entonces yo quiero dejar eso antes de irme porque de verdad que creo que si no ampliamos la mirada y aplicamos enfoque de derecho enfoque de género enfoque de multiculturalidad a todas las propuestas que estamos haciendo de cambio de verdad estamos haciendo una propuesta reduccionista en lugar de ampliar el universo de reflexión y de propuestas prácticas hacia adelante agradecemos la participación que han tenido las organizaciones de Santiago de Talca de Iquique del Bio Bio también agradecemos a los tres momentos de trabajo con los paneles primero las jornadas regionales presentando los resultados segundo la experiencia de las mesas sociales por la salud y tercero esta mesa informativa así que un aplauso también nuevamente para cada uno de los participantes de las mesas de las mesas de las mesas